Sistel presenta Es un plantel donde sacamos el primer lugar en el estado de entrega de ficha La verdad que vemos mucha satisfacción Vienen con mucha garabilla, muy alegres los muchachos Estés donde estés, siempre estarás cerca Contrata un plantel CEL Pro 700 con redes sociales, más datos y mucho más Por 499 pesos al mes Sigue conectado acercándote a lo que te importa Ven a Sistel, distribuidor autorizado Telcel Sistel presentó